¡Hola, hola, hola, caballero, señorita! Permítame presentarme, soy el mago Milagros ¡Me asustó! Pero mi amor, solo es un mago Así es, yo solamente soy un mago Y ya que hacen tan bonita pareja, que los veo muy amorosos Si usted me lo permite, le puedo regalar unos trucos a la señorita Claro que sí, siempre he querido ver esos trucos, amor ¿Qué? No, 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 no De seguro después nos va a estar pidiendo dinero Amor, vámonos, este señor no me da buena espina No, 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 no se preocupe Por el dinero, yo puedo hacer que aparezca Y desaparezca en cualquier momento Mi amor Esto nos conviene Claro que sí, prosiga Así es, pueden quedarse con el dinero Yo solo necesito un poco de su atención, ¿les parece? Sí, por supuesto Perfecto, digamos que a mí me gusta hacer aparecer y desaparecer cosas O personas No, 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 no ¡Qué pasa! A eso es así Para el siguiente truco Solo necesito que cojan estas puntas Y las pongan lo más alto que puedan Esto es ridículo Vamos amor, solo es lo que dice Exacto, yo sé que ustedes son padres muy amorosos Así que para el siguiente truco necesito que piensen En lo mucho que aman a sus hijos, ok Vamos a contar después de mí A la cuenta de Uno Dos No me des sustos con mi hijo No se preocupe Este es un truco muy sencillo que estoy seguro les va a encantar Yo sé que usted es una buena madre Y cuida mucho a su hijo, ¿verdad? Como cualquier otra madre Exacto, entonces Y Tres No pasó nada Te dije que esto es una ridiculez Este señor no me da buena espina Vámonos, ¿sí? No, 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 no Algo debió salir mal La magia funciona solo si los dos tienen que poner corazón ¿Sí pensaron los dos al mismo tiempo? Bueno Lo siento mucho Vamos Lo siento Lo siento mucho Valentina Mira, solo fue un mal mago Ay, siquiera te robó dinero Ni nada Ay, 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 ya Como sea Mejor mira a la bebé que es Hora de darle su biberón Ahí está bien Amor Ay, muévete, hombre Que debe de tener mucha hambre Amor Es que no me vas a creer Es que no me vas a creer ¿Qué? ¿Qué pasa? Amor Se convirtió en un muñeco No, no, no Dios mío Mi hija Qué buen mago Mi amor ¿Te das cuenta? Ay, qué mamá Mi hija Mi hija No sé, mi amor Que el mago No sé qué hizo Ay, tenemos que buscarla No te das cuenta Ay, cálmate Mi hija Qué buen mago Lo logramos Mi amor Lo logramos Así es Pero este lugar aún no es seguro Tenemos que irnos Sí, pero quiero que sepas Que estuviste increíble No pensé que nos iban a creer Pero viste a este tipo Que parecía un niño Así es Tu plan salió a la perfección Pero la pregunta es ¿Qué harás con ella? Mi amor Eso es algo que he estado pensando Por muchísimo tiempo Ahí está Ahí está el señor policía Ese es el mago Que robó a mi bebé No, eso es verdad Tiene un bebé Deténgase 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 Le dije Escúcheme Yo no pienso Dar a esta niña A esta mujer A ver, señor ¿Cómo que no pienso darle a la niña? Usted va a hacer lo que la ley ordena No te vas a salir con la tuya Más te vale que me devuelvas A mi bebé ahora mismo ¿Eso crees? Pues así como yo Tengo que cumplir con la ley Esta mujer también lo tiene que hacer Y es dejarme ver a mi hija ¿Qué, Valentina? ¿Qué está diciendo ese hombre? ¿Cómo que es su hija? A ver, a ver ¿Usted me está diciendo Que es el padre de esa criatura? Ella es una mala mujer oficial Y además le niega el derecho Al padre biológico De ver a su propia hija Eso también va contra la ley Así es Como ve yo no soy ningún ladrón Yo solo quería ver a mi hija Pero esta mujer nunca me dejó Tan siquiera conocerla ¿Eso es cierto, Valentina? Me dijiste que eras madre soltera Que el papá nunca se hizo cargo De la bebé Pues eso es una completa mentira Además Mateo siempre quiso conocerla Y hace ese cargo Pero esta mujer lo impidió Así es Mire Yo sé que lo que hice No fue lo más correcto Lo más apropiado Pero ¿Qué opción tenía Dios? Si cada que quería verla Por las buenas Esta mujer no me dejaba Mire Yo también tengo derechos Así como los tiene esta mujer Pues eso no pensaste Cuando te pedí Que buscaras otro trabajo Te lo advertí Que no volverías a ver a tu hija Así es que devuélvemela Ya, señora Cálmese, cálmese Que aquí a la que le puede ir Legalmente mal es a usted Por no permitir a su hija Ver a su propio padre Es que la niña me necesita a mí Y a su madre No hace padre, pobretón Señora A la bebé no le va a pasar nada malo La bebé está en buenas manos Está con su padre Así que por favor, retírense Que la bebé se queda con su padre Vamos, amor Ya solucionaremos esto con los abogados No, no, mi hija Muchas gracias, oficial De verdad No se preocupe Nosotros estamos para ayudarnos Más bien Un padre No es solo aquel que da la vida Sino aquel que da amor Apoyo y cuidado Que necesitamos No es solo aquel que da la vida No es solo aquel que da la vida No es solo aquel que da la vida Que se queda con su padre Gracias.